Hola a todos, vamos a comenzar un nuevo videotutorial dedicado a la programación de los S7200 y en esta ocasión vamos a trabajar con los temporizadores destinados a dicho PLC. Recordando, y para ponernos en contexto de lo que vamos a hacer, cuando trabajamos con el S7300 para los S7300 y los S7400, teníamos dos tipos de temporizadores. Por un lado teníamos los temporizadores hardware que estaban en la carpeta de temporización del árbol de funciones de programación. Aquí teníamos cinco tipos de temporizadores y cada vez que insertamos uno de estos temporizadores le tenemos que dar un direccionamiento absoluto, le denomino T1, T2, T3, ya que ese es el direccionamiento absoluto que me propone el lenguaje para direccionar estos temporizadores. Estos temporizadores hardware están limitados a un número determinado y eso dependerá de la CPU que estemos utilizando. Una vez que agotemos los temporizadores, pues ya no podemos utilizar más de este tipo, pero sí que podemos recurrir a otro tipo de temporizadores. Esos temporizadores son los denominados temporizadores software. Los temporizadores software están en la carpeta librerías. Dentro de la carpeta librerías, en la subcarpeta Standard Library, nos encontramos con un conjunto de funciones predefinidas y dentro de estas funciones predefinidas tenemos los tres tipos de temporizadores definidos por la norma IEC que pretende estandarizar todos los lenguajes de programación de todos los fabricantes. Los temporizadores IEC son temporizadores software y por lo tanto no tienen un direccionamiento absoluto, ya que no están asociados a ninguna zona de memoria hardware del equipo. Así, cada vez que insertemos un temporizador IEC, lo que va a ocurrir es que tenemos que asociarle un bloque de datos a instancia. Ya aquí no podemos poner un direccionamiento absoluto, vemos que esto no lo acepta. Lo que tenemos que hacer es escribir el número del DB que queremos asociar a dicho bloque. Los tres temporizadores IEC que aparecen en esta carpeta tienen una estructura similar, cada uno tiene su funcionamiento, por supuesto, pero todos tienen que estar asociados a un bloque de datos. Así, cada vez que inserto una instancia de uno de estos temporizadores, tendremos un DB asociado a dicho temporizador. Bueno, pues ¿qué ha ocurrido en el TIA Portal? Si nosotros accedemos a la carpeta de temporizadores que tiene los S7300 y S7400 en el TIA Portal, observamos que los temporizadores IEC se han incorporado directamente en la carpeta de temporizadores de las funciones de programación de este automata. Y además aparecen los cinco tipos de temporizadores SIMATIC que tradicionalmente se han utilizado para este tipo de automatas. Igual que en el Step 7 tradicional, si yo inserto un temporizador SIMATIC, le tengo que asociar a una dirección física, con la denominación T1, T2, T3, T4, T5, etc. Y si inserto un temporizador IEC, un temporizador software, lo que tengo que hacer es asociarle un bloque de datos. ¿Qué ha ocurrido en los S7500? En los S7500, si vamos a los bloques de programa y accedemos a la carpeta de temporizadores, ya os hablamos que aparecen cuatro tipos de temporizadores IEC, que son estos que se muestran con un icono de color azul. Y además, se han heredado del Step 7 tradicional los cinco temporizadores SIMATIC. Exactamente igual que se hace en el S7300, cada vez que inserte un temporizador SIMATIC, tendré que direccionarlo con una dirección absoluta, T1, T2, T3, T4, T5, etc. Y cada vez que inserte un temporizador IEC, lo que tendré que hacer es asociarle un bloque de datos a instancia. Bueno, ¿y qué ha ocurrido en los S7200? Pues en los S7200, los temporizadores SIMATIC desaparecen y solamente disponemos de cuatro temporizadores de tipo software. Es decir, solamente disponemos de cuatro temporizadores que cumplen con el estándar IEC. Estos son los temporizadores TP, el T-ON, T-OFF y T-ON-R, el temporizador a la conexión con memoria. Ahora, si yo inserto uno de estos temporizadores, le tengo que asociar un bloque de datos a instancia. En este caso le puedo poner un nombre simbólico, es conveniente ponerle nombre simbólico para identificar este temporizador con respecto a otros. Por ejemplo, T1, si yo inserto otro temporizador de este tipo, me vuelve a pedir que haga una llamada a otro bloque de datos a instancia. Por lo tanto, cada vez que utilizo una instancia de alguno de estos temporizadores, se me va a generar automáticamente un DB asociado a dicha función. Así, si yo navego por la carpeta Recursos de Programa, observo que cada vez que he generado una función de este tipo, me ha creado un bloque de datos que está asociado a cada uno de los temporizadores que he ido insertando en mi programa. Si yo utilizo 40 temporizadores y lo hago de esta manera, pues aquí en Recursos de Programa me colgarán 40 DB asociados a dichos temporizadores. Bueno, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar los temporizadores IEC del S7200, los temporizadores software, pero en lugar de que se nos vaya generando un DB por cada uno de los temporizadores que utilicemos, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un único DB para todos los temporizadores que usemos en nuestro programa. Bueno, pues vamos a ver cómo se hace esto. Vamos a borrar estos temporizadores. Voy a borrar los DBs que se me han generado automáticamente. Y vamos a agregar un nuevo bloque. Este bloque va a ser un bloque de datos, va a ser un bloque de datos global, y le voy a dar un nombre simbólico a mi bloque de datos. Le voy a llamar, por ejemplo, temporizadores. Ahora lo que vamos a hacer es crear dentro del bloque de datos las instancias de cada uno de los temporizadores que vamos a utilizar en nuestro programa. Entonces, le voy a poner un nombre simbólico que me identifique con los temporizadores de otros, y yo puedo seguir el criterio que he utilizado antes de denominarlos TMP1 para el primer temporizador. Importante aquí elegir el tipo de datos. ¿Esto qué es? Pues esto va a ser un temporizador, y quiero que sea un temporizador a la conexión. Como quiero que sea un temporizador a la conexión, pues le escribo el tipo de datos que es el TON. Vemos que automáticamente él me ha configurado el tipo de datos como TOMTIME. Eso quiere decir que es un temporizador a la conexión. Si expando el contenido de este parámetro, observo todos los parámetros que va a disponer este temporizador. Así, voy a crear cuatro temporizadores, TMP2, TMP3, TMP4, y ya tengo los cuatro temporizadores. Bien, pues ahora vamos a utilizar estos temporizadores en nuestro programa. Lo puedo utilizar o bien dentro del bloque de organización principal, el OB1, o bien dentro de cualquier función o de cualquier bloque de función que vayamos generando en nuestro programa. Ahora aquí, lo que voy a hacer es que voy a insertar un temporizador a la conexión, y en lugar de generar un nuevo bloque de datos a instancia para este bloque de temporización que voy a insertar ahora, lo que voy a hacer es que voy a cancelar. Al cancelar, vemos que en la parte superior del bloque aparecen unas interrogaciones invitándome a que escriba el bloque de datos a instancia que va a estar asociado con este temporizador. Aquí ya no va a ser un bloque de datos a instancia, no va a ser un bloque de datos a instancia exclusivamente para este temporizador. Lo que voy a hacer es que voy a asociar esto con el bloque que acabo de crear. Vemos que en el menú contextual me aparece el nombre del bloque de datos que denominé temporizadores, y me aparecen los cuatro ítems que puedo asociar a este bloque. Voy a asociar, en este caso, la opción TMP1, y si yo hago clic aquí, observo que me aparece en rojo. Eso es porque él está esperando continuar con la ruta de acceso al bloque de datos, y vemos que pone un punto en la parte final, y que si ese punto se mantiene, lo que va a ocurrir es que va a dar un error. Para evitar eso, lo que hago es que quito el punto, pico fuera, y ya tengo asociado el temporizador 1 al bloque de datos global que había generado anteriormente. Aquí pongo el tiempo de almohadilla 3S, por ejemplo. Bien, pues ya tengo generado mi primer temporizador. Vamos a generar otro temporizador. Aparece el cuadro de diálogo de generar un bloque de datos a instancia para este temporizador. Le digo cancelar, y escribo aquí lo que he hecho para el anterior temporizador. Asocio el bloque de datos global, temporizadores. Cojo el ítem 2, el ítem del temporizador 2, borro ese punto, y ya tengo asociado el segundo temporizador a este bloque de datos. Voy a poner el tiempo. Bueno, pues así haría con todos los temporizadores que ya he generado en mi tabla de datos, en mi bloque de datos. Pues voy a crear los cuatro temporizadores, ya casi lo más cómodo sería copiar y pegar. Voy a volver a pegar. Aquí en lugar del 2 ya será el temporizador 3. Y aquí en lugar del 2 también será el temporizador 4. Vamos a poner aquí 9 segundos. Y aquí 12 segundos. Bueno, pues ya tengo cuatro temporizadores, que son todo temporizadores software, es decir, temporizadores IEC, que si los utilizará de forma individual, dentro de la carpeta de recursos de programas, me aparecerían los cuatro bloques a instancia, los cuatro de esa instancia, que se habrían generado al insertar cada uno de estos temporizadores. Aquí lo que he hecho, al que genera un bloque de datos globales, he creado diferentes instancias de estos temporizadores dentro de este bloque y por lo tanto solamente utilizo un único DB. Vamos a comprobar el funcionamiento de estos temporizadores y lo que vamos a hacer es que todos los vamos a activar con la misma entrada del PLC, con la entrada I00. copio el contacto, pego, pego y pego. Vale, pues lo que vamos a hacer es poner cuatro salidas diferentes en cada uno de los temporizadores. Voy a cambiar cada una de estas salidas. Esta será la Q01, Q02 Ahora, para probar el programa, se lo voy a enviar al PLC. Bueno, el programa ya está en la CPU. Vamos a crear una tabla de observación. Y vamos, ya que no podemos ver los LED de las salidas del PLC físico que tengo aquí encima de la mesa, pues vamos a poner aquí cada una de estas salidas para ver que realmente se activan con los tiempos que hemos configurado en cada uno de los temporizadores. Activo el modo de observación, doy el interruptor conectado a la entrada I00 del MIP-LC, ya está temporizando, y ahora cada vez que se cumple el tiempo que se ha ajustado a cada uno de los temporizadores, vemos que las salidas se están activando. Bien, si además estoy en el programa, puedo observar el funcionamiento exactamente igual y veo como cada uno de los temporizadores funciona con su tiempo y las salidas se van activando cuando se cumplen dichos tiempos. Si accedo al bloque de B que he generado para todos los temporizadores, si activo el modo de observación, puedo ver lo que está ocurriendo con todos los parámetros de dichos temporizadores. Vemos que se va viendo el tiempo que ha transcurrido. Además, se ve si las salidas se han activado. Bien, pues el uso de un único DB para un grupo de temporizadores es evidente que tiene algunas ventajas, y es que tenemos centralizado en dicho DB todos los datos correspondientes a los temporizadores, de forma que podemos monitorizar y observar lo que está ocurriendo con dichos temporizadores de una forma mucho más centralizada que cuando utilizamos DBs a instancia individuales. En esta ocasión hemos utilizado temporizadores a la conexión, pero podríamos haber usado cualquiera de los otros tipos que aparecen en la carpeta de temporizadores del S7200. De igual forma que hemos hecho esto con los temporizadores, podríamos haberlo hecho con los contadores. Los contadores que se utilizan en el S7200 también son contadores software, son contadores IEC, y por lo tanto se puede utilizar de forma similar a como hemos visto aquí en los temporizadores. Bueno, pues con esto finalizamos este videotutorial. Espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Hasta otra!